Vacunación a domicilio, una estrategia que ha puesto en marcha el Ministerio de Salud de El Salvador en momentos en que el país registra un alza en el número de contagios diarios de COVID-19. Los trabajadores sanitarios visitan colonias y mercados municipales para aplicar la vacuna a comerciantes y trabajadores de centros de abastecimiento de alimentos. Además, se instalaron en diferentes zonas del país puestos móviles para facilitar la aplicación de las primeras dosis y para inocular la tercera dosis a las personas habilitadas. El Salvador registra 107.335 contagios oficiales de COVID-19, de los que 14.347 se encuentran activos. En el país se han aplicado hasta el momento 7.782.745 vacunas.